Vas a ver que hay que verlo por los 80 elefantes de la India que vienen en el primer programa. Luego también porque vamos a conseguir que el langui levite y mientras levita Joaquín Reyes le va a pescar con una caña que le va a dejar Jesús Calleja, mientras que Incliminkly, que en realidad no es un personaje, sino es un dibujo animado, se hace la pelicura. Por el ballet ruso que va a venir con 200 rusas y van a bailar encima de los elefantes con caballos que entrarán por la izquierda y Juanma Castaño los parará por la derecha. Eso es el segundo programa. Porque vamos a hacer un huevo frito sin freírlo.